Sí, por supuesto, una decisión del Ejecutivo de la provincia de subsidiar con el 50% el transporte público, lo que seguramente llevará a una readecuación tarifaria, pero no a los términos y a los importes y a los montos de que se hablaba el año pasado, a lo cual el mismo gobernador le había pedido a las empresas que no hicieran exclamaciones con relación a aumento que iba a arribar a una solución. Bueno, esto es parte de la solución, es el 50% del subsidio que aportaba Nación y seguramente luego de implementado el convenio habrá una nueva reunión con las empresas y veremos a qué importe puede ser el aumento de las tarifas. ¿Y qué importe se estaría manejando? Hasta ahora no se estaba manejando, hay un informe de readecuación tarifaria que es lo que salió del órgano de control el año pasado, que hablaba de 24,85 pesos, que era el informe que había sido elevado al Ejecutivo, pero esto se refería a una adecuación tarifaria por aumento de costos, ¿sí? Lo que nosotros estamos tratando ahora es una readecuación tarifaria en base a los subsidios que va a aportar Provincia y seguramente lo resolveremos en el transcurso de la semana o una vez que esto esté firme con las empresas a ver de qué importe se puede llegar a hablar. Acá por lo menos en Paraná, ¿cómo se administraría el otro 50%? Hay un 50% que aporta Provincia, que por supuesto es un oxígeno muy grande y seguramente el otro 50% se tendrá que hablar de readecuación tarifaria. Lo que no sea absorbido por subsidio va a tener que ser absorbido por tarifa, pero de cualquier manera el importe al que se puede llegar o al que se puede arribar está muy alejado del que se había anunciado por las empresas el año pasado que hablaba de 30 o 40 pesos, no se va a llegar a esos importes, más va a ser mucho menor seguramente, pero eso va a ser, vamos a ver cuáles son los importes, cuál va a ser el subsidio que ingresa, qué es lo que se puede llegar a conseguir a nivel municipio. No nos olvidemos que se había creado un sistema anticíclico con recursos sobrantes del Consejo Deliberante, que seguramente cuando termine el medineo se va a saber de qué importe estamos hablando y bueno, eso también va a facilitar de que el aumento de tarifa no sea de lo que se había hablado el año pasado.